Hola a todos, yo soy Yagi Cervantes y bienvenidos a un nuevo video Mi gente linda, ando de los lados de Carpacho Acabo de armar el plan más improvisto de mi vida y quiero contarles Cómo es toda esta experiencia para que ustedes también se animen a hacer planes así De la nada, todos locos y extrovertidos Me traje mi combo que les voy a ser sincera Yo dije no, yo voy sola Yo voy sola porque yo voy a aprovechar Mi papá tenía que venir a asucharse y yo pa' viejo Yo voy contigo y yo me quedo Pero yo pensé Aquí hay gente que le gusta salir conmigo a grabar Y le gusta salir conmigo a pasear Y aquí también Esa huya estuvo bien retrasada Primo y hermano, otra vez Nos van a sacar, sí señor Bueno mi gente linda, aquí a la nube que también tenía rato sin estar por acá Les presento a Emy Rojas A mi abocito Sara Hola, que ya nos había acompañado aquí antes Pero esta vez vinimos con la chiquita Bueno, nosotras nos venimos a dar una vueltecita por la muralla Ya que bueno, estamos al lado del cerresuelo Estamos en las bóvedas ahorita y vamos a caminar hasta el Museo de la Inquisición Bueno mi gente, acabamos de llegar a la Plaza de la Inquisición Mentira Acabamos de llegar a la Plaza Bolívar Y enfrente tenemos al Palacio de la Inquisición Museo Histórico de Cartagena Pero dice Cartagena Ya me muere Cayó la, se enviado o se la llevaron No sé qué pasó, pero ahí está Cartagena ¿Qué más pudo pasar? Se cayó Se enviado Se enviado Se mondingó Se mondingó, bueno Se espretinó Díganme ustedes qué otra jerroca diría que una vaina se cayó Aquí de entrada tenemos que de lunes a sábado Ojo, estaban en English y todo Es de 9 a 6 de la tarde De 9 de la mañana a 6 de la tarde Y pues los festivos y los fines de semana es de 10 de la mañana a 4 pm Miren esta entrada catastrofística de una vez que se ve estas rejas bien monumentales Dios mío, así que... Mamá, estoy preta Qué patética Bueno niñas, vean la otra peleando ¿Por qué estás peleando? Tú cuéntanos, cuéntanos Porque Sanitas no me da cita con el médico especialista que es el endocrinólogo Simplemente con médico general es recién graduado Ahí está Tú le quitas el audio a ese video y le pones un rap y le quedas... Bueno, vamos a entrar Bueno, miren Aquí están los tickets Adultos normalmente $23,000 Niños, estudiantes, profesores y adultos mayores $20,000 Aquí todas somos estudiantas, gracias a Dios Y una niña ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Aquí están los tickets Lo que gastamos $100,000 Miren que esto está lleno totalmente de información Para ser como una autoguía Bien chévere de nosotros Nos acaban de explicar Estamos enchoquiciadas O sea, la gente que torturaban aquí Que torturaron a 900 personas a lo largo de 200 años Y encima de todo por diferentes ocasiones Por diferentes pecados, por decirlo así Que van en contra de la fe católica Entre uno de esos y que como que... La solicitación Solicitación Que significaba que después de que hacían como la confesión con el padre Hacía tingis, 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 tingis O sea O sea, te vas a confesar los pecados Pa' pecar después Ok Ahí sí se rompen el del reza El que reza El que... ¿Cómo es? El que peca y reza empata Empata Yo así que el que peca reza empata Réplica del desgarrador de senos Instrumento de tortura con el que se desgarraban los senos de las mujeres Condenadas por herejía, blasfemia, adulterio, magia y otros delitos Güey, ¿de qué me estás hablando? Ay, yo no puedo ni tocarlo Pero yo no me quiero imaginar el dolor Bueno, aquí hay otro método de tortura Que servía también como para los pecados que ya hemos mencionado Pero también funcionaba como un método de ejecución O sea, es que claro O sea, llega un punto donde eso te puede matar Y miren este No, 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 no Esto tiene cuatro puntas Y básicamente está prohibido hacer cualquier movimiento Tienes que quedarte en esa posición Ustedes saben el dolor que debe, no joda, tener ahí Uy, no Y si no, pues te entierras esa vaina Se llama Ike la horquilla del hereje Yo te voy a decir una cosa Si yo que soy chiquita me cuesta estar así Como mirando parrilla cuando estoy hablando con alguien alto Imagínate bajo esa condición de tener dos vainas acá en terra Ay, no, no, no Marica, con miedo Acabo de ver un lugar que me da demasiado terror ¡Emily! Mirá, mirá, mirá Miren, yo de casualidad vi que ya había como un hueco Eso da miedo Dicen que el aljibe Que era una estructura conformada de gruesos muros ¿Para qué servía? Funcionaba como un sistema recolector de aguas lluvias Ah, bueno, pues yo iba así que para recolectar cadáveres Entra el pánico Ay, sí, mira, me he entrado por ahí, ve Oye, que siente tan inteligente Joder, qué miedo Y esto huele humedad Me va a dar energía Ay, no, 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 no ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Asustante Marica, con... Vamos a intentar entrar Ya es culo de caga Es que se... Vaya, se veía un bicho raro ¿Qué va a salir? No sale nada Ay, qué miedo Tiene un círculo justo en la claustrofobia Miren eso Miren coworkers O sea, ¿por qué entra? No, me cuesta No, me cuesta Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Marica mía Hay mucha cabeza Ay Dios mío Cristo de la gloria Padre santo amado Jehová reprenda a Satanás Y miren Hay colocadas a la gente Para amarrarla Ay Dios mío Señor Oigan De la información Que hemos recolectado Imagínense Que esta casa Antes era de personas seculares Y pues que claramente El gobierno reclamó Como Patrimonio cultural ¡Qué miedo compay! Sabes que no me siento sola O sea siento como energía Ay hijo de madre Yo sé quién está hablando ahí Hay un montón de texto Miren lo que acabamos de ver Ay Dios mío ¿Esto cómo es que se llama? La hoguera La horca Es donde la gente se ahorcaba Mira Es que es demasiado impresionante O sea es que Tú no puedes estar aquí Sin imaginarte Cómo sucedieron las cosas Y por otro lado Unos cañoncitos Dice peligro No tocar el cañón Bueno Ahí dice Prohibido Subir al cañón ¿Quién habrá sido Lo ocurrente Que se enganchó En esa vaina? Buscando que eso Se desbarate Sería yo Bueno Bueno ya entendemos Por qué Este anuncio Y por qué El champú Viene con instrucciones No veo sangre No veo Exacto Quería ver Huellas de sangre Esqueletos Partes fósiles Como una gente Torturando de verdad Alguien que le mochen la caballería Esto le faltó emoción Karen Le faltó emoción ¿Qué ha sucedido con ti? Es lo que ella quiere ver No de verdad Vamos a ahorcarte a ti Para tener un show en vivo Nuestro recorrido Ha terminado En el museo La verdad Nosotros nos estamos Muriendo de hambre Porque desayunamos Como tres veces Pero son ¿Qué hora son? Gracias por decirnos Gracias Son las 3 de la tarde O sea Tenemos La murición Entonces Como buen plan Termina en comedera Vamos a tragar A mí en lo personal Me gustan mucho Los parches de museo Porque conoces historia Aprendes muchas cosas Que antes no sabías En lo absoluto Yo por ejemplo Probablemente vi la inquisición En el colegio No así que probablemente Porque la verdad Si espero que mis profesores Me hayan dado eso Pero yo No me acuerdo Y creo que muchos No nos acordamos Pero como cuando crecemos Nos damos cuenta Que el conocimiento Es la vaina más bacana del mundo Pues la verdad Fue bueno haber aprendido tanto Como de verdad Hizo demasiado calor adentro Salimos y aprovechamos Miran un patillazo Que estaban vendiendo Que ustedes no saben Las ganas Que yo tenía De tomar un patillazo Y tenía rato sin verlo Llegamos a este lugar Gracias a que había Una muchacha en la calle Ofreciendo el menú Así que Quisimos darle la oportunidad A ver qué tal Y bueno Le puedo decir una cosa Cero decepciones Hasta el momento Yo estoy esperando mi plato Pero les voy a mostrar Los tiburones Que les trajeron Mira ese mojarrón Que tiene para decir Mira la cara de felicidad De esta mujer Me cayó limo Mira Mira Esta todita emocionada Mira Que tienes que decir Al respecto Noelia Mojarrón Mira Y esta señorita Se pidió Una pechuga Que ya se las hartó Casi todas Está deliciosa Está buena Está muy buena La pechuga Costó 29 barras Y los tiburones Duros 33.500 33.500 Miren Ya me llegó La comedora Y esa posta Se ve Deliciosa Y miren Estos puestaconcitos Están Crocanticos Calienticos El arroz De coco Y la ensalaya Vamos a probarla Esta es la posta Que vaina tan deliciosa Y bueno mi gente linda Hasta aquí llegó Este video Fue literal Una visita Relámpago Una visita ¿Cómo es? Rempalago Rempalago Una visita Rempalago A la A Cartagena De hecho Terminamos el video De hecho terminamos el video Ahorita En la Playa Shum Miren Están Yo no me guamete Porque es que Las playas Ya Oigan Están cerrando Pueden venir más temprano Para que no les agarre La tarde Como nosotras Y Puedan pasar tiempo En la playa No me guamete No me guamete